Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nisa, buenos días. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Bien, con gusto saludarte. Igualmente, y con el gusto de saludarlos, que ya estamos empezando juntos una nueva semana y un nuevo mes, primero de octubre. El día de hoy hay varias conmemoraciones. El Día Internacional del Vegetarianismo, que es para, digamos, hacer hincapié en los beneficios que tiene comer saludable y puros vegetales, decir no a los animales. El Día Internacional del Adulto Mayor, para que nosotros seamos conscientes y podamos integrarlos de una buena manera a la sociedad. Y hoy es Día Nacional, estamos festejando en México el Día del Arquitecto, así que felicidades a todos los arquitectos que nos están viendo. Pero, ¿qué sucedió el día de hoy, además de esto, hace muchos años? Pues esto es Inventos y Eventos. Primero de octubre, lo recordamos, por... En 1805 se imprime por primera vez el Diario de México. Para 1880, Tomás Alva Edison crea la primera compañía eléctrica del mundo, mientras que en 1916, en México, el periódico El Universal nace con el lema Diario Político de la Mañana. Su fundador, Félix Fulgencio Palavicini. En 1958, en Estados Unidos, es creada oficialmente la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la agencia gubernamental responsable de los programas espaciales. Para 1971, en Orlando, Florida, se inaugura Walt Disney World, uno de los parques de diversión más famosos del mundo. 11 años más tarde, en 1982, Sony presenta su primer lector de Compact Disc. Mientras que Dinamarca, en 1989, es el primer país en aceptar la unión entre personas del mismo sexo, un año después, para 1990, la Organización de las Naciones Unidas establece el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Walt Disney World, que un día como hoy abre sus puertas en 1971, pero ya para 1955 habían abierto Disneylandia, entonces querían hacer como un complemento de este parque de diversiones y querían tener un terreno mucho más grande. Para 1959 empiezan a buscar un terreno y para 1967 se empiezan las construcciones. Desafortunadamente, un año antes, en 1966, Walt Disney murió de cáncer de pulmón y entonces el que se queda a cargo de la construcción de estos parques temáticos es su hermano Roy Disney. Y de pronto se iba a llamar solamente Disney World, pero él dice en una conferencia, declara, bueno, pone el ejemplo de todo mundo conocemos los autos Ford, pero ¿quién conoce a Henry Ford? Entonces decide ponerle todo el nombre completo a este conjunto de parques temáticos. El primero que abren es Magic Kingdom, con el Castillo de la Cenicienta, pero sabemos que este es un conjunto que tiene cuatro parques temáticos y que es Animal Kingdom también, que es el árbol de la vida, el que lo representa, es Epcot, que es el de la pelotita, y el de Hollywood Disney Studios, y que es el del gorrito. Y que al menos Magic Kingdom ha recibido en el 2011 17 millones de visitas en el mes de julio. Es uno de los parques más impresionantes del mundo, además de estos cuatro que tú estás mencionando, hay dos parques de agua, y obviamente que alrededor de la ciudad han crecido muchas cosas, pero lo más impresionante... De golf, restaurante... Sí, claro, los estudios universales, pero lo más impresionante es que Epcot, por ejemplo, fue un desarrollo totalmente pensado por Walt Disney. Él imaginaba una comunidad, Epcot quiere decir en inglés, una comunidad experimental del futuro, y él mismo lo diseñó, él mismo vio qué es lo que quería, qué es lo que quería construir, él mismo hizo los planos, y es verdaderamente impresionante lo que logró, ¿no? Sí, desafortunadamente ya no vio su sueño, hecho realidad, sino el que lo hizo fue su hermano, el que lo ayudó a realizarlo. Efectivamente, muchísimas gracias, gracias Paco. Te agradezco mucho. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!